En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Gracias! Buenos días para todos, bienvenidos. Estamos aquí en nuestra mesa de trabajo, que es nuestro escritorio personal. Ya hace 210 programas, más o menos que... No, hace 210 días, no 210 programas, que estamos aquí a distancia, trabajando para ustedes todas las mañanas, tratando de barajar la información. Hoy me resultó fácil, les voy a decir, porque me inspiró, me inspiraron, en realidad, vamos a decirlo en plural, dos páginas del diario La Nación. La página número 13 y la página número 14. Y eso, ¿a qué me llevó? Me llevó a verificar que toda la situación noticiosa, en materia política, en materia económica, financiera, desde ya, tiene que ver con el mismo fenómeno. Causa, efecto. Nada nuevo bajo el sol. Así es el mundo desde que el proceso se da de esta manera. Titular de la página 13 de La Nación. Titular, arriba, en la página. El redactor puso, El presidente intenta revertir el escepticismo del mundo empresario. Fernández dialogó con los principales referentes del sector privado y realizó una conferencia con financistas de los Estados Unidos. Causa. Del otro lado, la página que sigue, página 14. Titular también, avanza Cristina Kirchner con el nombramiento de jueces vinculados al oficialismo. Esto sucedió ayer en la Cámara de Senadores. 28 jueces que votó el kirchnerismo, por supuesto con la desaprobación opositora, fueron entronizados como jueces. 28. ¿Quiénes son? Habrá que mirar un poco el currículum, etc. Pero nada que haga el kirchnerismo en materia judicial hoy tiene que pasar por el filtro. Causa. Causa. Vamos al efecto. Dólar, 158 pesos el blue. 100% de brecha. Podés hablar con los inversores. Podés tratar de seducirlos. Pero del otro lado de la moneda te aparece esto en el Congreso. Un hecho menor en todo caso, la pelea casi doméstica que hay entre el kirchnerismo o el gobierno o el ejecutivo con la corte. Bueno, ayer funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, no asistieron a un seminario que organizó Carlos Rosencrantz, el presidente de la corte, justamente para explicar algunas cosas de una causa sobre derechos humanos. causa que a él lo involucra porque lo acusan de haber tenido posturas en contra de los derechos humanos. Bueno, quiere explicar, etc. No lo dejaron. Vamos al efecto. Dólar a 158 mangos. Y así tengo, ¿eh? Tengo montones. Las tomas de tierras, ¿quieren? Vamos a las causas. Toman tierras en Neuquén, tierras del ejército, perdón, en Río Negro, cerca de Bariloche. Bueno, ayer se terminó esa toma porque, pese a que Sabina Frederick la relativizó, dice, no, tiene que actuar la justicia, etc., etc., como si no existiera flagrancia, ¿no? Como si el Estado no pudiera defender sus propias tierras. Es más, yo hasta sería partícipe de, para arreglar la situación de mucha gente, que el Estado cediera un montón de tierras que tiene. Pero tal como lo marca la ley. O hacer una ley, etc., etc., para que se asigne. Lo que me parece que no se puede tolerar son las tomas. Porque vos tolerás esto, tolerás en Guernica, nadie se preocupa. Ayer el ministro Berni dijo, bueno, que él tiene que esperar, a ver qué hace la justicia, etc., etc. Así está todo, se pasa la pelota. ¿Efecto? Dólar 158 pesos. Volviendo al tema de las tomas, ayer, en Villa Mascardi, la cosa recrudeció, la gobernadora, Arabella Carreras, gobernadora de Río Negro, tuvo palabras muy fuertes con respecto a esto que le está sucediendo, y a la inacción del gobierno nacional y de la justicia. Bueno, he puesto algunos ejemplos. Digo, ayer, verdaderamente, la situación financiera, y hoy la marcan un montón de diarios, fue en este orden, ¿no? Una disparada del dólar a duplicar el valor oficial. Dice Clarín, el dólar blue llegó a 158 pesos, la brecha con el oficial es la más alta en tres décadas. También la nación, el dólar blue, marcó un récord, y se duplica la brecha. El contado con liquidación indica 153 pesos, y trae una perlita interesante, ¿no? Dice que un informe de la Fundación Mediterránea reveló que las búsquedas en Google referido al dólar blue vuelven a ubicarse en los máximos históricos. Y los máximos históricos en este momento es 29% por encima del momento del cepo cambiario de 2014-2015. La gente tiene avidez por mirar el valor del dólar. Título del diario Buenos Aires Económico Negocios. El Banco Central flexibiliza el acceso a dólares para deudas de empresas. Esto tiene que ver con lo del banco hipotecario. Bueno, veremos cómo termina, porque se está dilucidando en Nueva York, y alguien tiene que poner la diferencia, porque no se llega hasta el 60% que el gobierno le ha acordado a las empresas para que refinancien. Así que veremos cómo termina eso, que es un caso testigo. Lo que dice Bae Negocios es que el Banco Central limitó el otorgamiento de créditos con un interés de 24% a los importadores para evitar, según Bae Negocios, maniobras especulativas. Bueno, ámbito financiero, habla de esta charla que tuvo el presidente con los inversores de Estados Unidos. En su título principal, dice que esta charla la convocó la ACLA, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y que Alberto Fernández dijo que el Estado fije reglas claras y que los privados cumplan, vendan, ganan dinero y paguen sus impuestos. Y este tema, esta frasecita, reglas claras, es la que se identifica en el titular. Valoramos, dijo el presidente, a quienes apuestan a desarrollar sus empresas en nuestro país. El precio del dólar blue y el contado con liquidación tienen efectivamente un gran problema, porque dentro de ese valor hay 65% de brecha que se la lleva el Estado, con lo cual el Estado está fijando reglas de juego para sí. Y está distorsionando este mercado. No se quiere un mercado libre, un mercado único, porque no se puede, efectivamente no se puede, hay muy pocas reservas. No se quiere un mercado desdoblado, porque el Fondo Monetario no quiere. Bueno, efectivamente, es así, es una excusa también para Martín Guzmán, ¿no es cierto? Pero bueno, de esta manera se está tratando de llevar la situación. Pero que entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, hay tiranteses, no les quepa ninguna duda. ¿Les dije el título del cronista? No todavía, se los digo ahora, porque tiene que ver también con el dólar y con la brecha cambiaria. El Fondo Monetario mide los tiempos de la recuperación y analiza más la brecha que el gasto. La UIA, frente al Fondo, agregó yo, marcó su preocupación por contar con una estructura tributaria razonable. Los integrantes del Fondo Monetario, la misión, se reunió con la UIA, efectivamente, pero también con la CGT. Además, y hay fotos con Martín Guzmán y con el ministro Culfas. Bueno, ayer hicieron un raid, creo yo, previo ya a su vuelta a los Estados Unidos. También habían estado, en los días previos, con algunos economistas del sector privado. El Economista, el cuarto diario en temas financieros, récord global de casos y 485 muertes en la Argentina. Toma el tema de la pandemia, que efectivamente le da al país realmente un número cada vez peor. 856.000 personas, 15.454 en el día de ayer, récord, y las víctimas fatales suman 22.710. Según la etapa del Economista, ayer se detectaron en todo el mundo 338.779 casos. Y esto es una nueva ola. Ayer, en Europa, por ejemplo, casi 100.000 casos más. El total más alto para la región, para Europa, registrado por la Organización Mundial de la Salud. El diario La Nación, sólo como título principal, es el único que lo trae, el que para mí es uno de los títulos que deberían haber sido centrales en todos los diarios. O sea, si hubiera tenido la responsabilidad de titular un diario, también hubiera titulado con esto. Desde el martes vuelven las actividades educativas en las escuelas porteñas. En realidad, esta es una parte, una 24ª parte, porque el resto del país también va a ir volviendo progresivamente, y acá también se demuestra cómo los gobiernos se visten con lindos ropajes cuando las cosas van bien, y cómo le patean la pelota a los demás cuando la situación va mal. ¿Qué ha hecho el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Educación? Ha dicho, bueno, esto es responsabilidad de los gobernadores. Tienen que mirar cómo está la situación en cada uno de los distritos, y a partir de ese momento pueden tomar actitudes propias. Lo concreto es que a partir del martes en la Ciudad de Buenos Aires va a reabrir una tanda de escuelas secundarias públicas, y la otra semana se van a sumar algunas primarias, siempre en el último grado. Y tratando de armar un protocolo para que nunca haya más de 10 alumnos juntos. Bueno, esto será para sexto grado y para quinto y sexto año de las escuelas secundarias, pero en los patios de las instituciones. Ya se verá si se acota el horario, si se hacen todos los días 3 o 4 tandas de 10, o si será día por medio. Bueno, esto cada escuela lo tendrá que resolver, me imagino yo, de acuerdo a su infraestructura escolar. Pero lo importante es que vuelven las actividades educativas después de este parate de más de 200 días. La provincia de Buenos Aires no. Esto va a ocurrir únicamente en los municipios del interior con un bajo nivel de contagio. Y dando por tierra con lo que yo decía antes, que cuando las cosas van bien, todo se muestran, se acuerdan las famosas conferencias de prensa de los tres, Nación, Provincia y Ciudad, juntos, dando inclusive un aspecto de cierta unidad, unidad que luego se perdió, bueno, hoy volvería el presidente de la Nación a mostrarse. Lo cual no deja de hablar bien de esa actitud. Porque si es el que tiene que conducir esta crisis, tiene que hacerlo en las buenas y en las malas, porque si no se nota mucho. Y alguien se nota que al presidente lo aconsejó bien, diciéndole, mirá, no va con un comunicado, nada más. La etapa de Página 12 se burla de Carlos Rosencrantz, solito y solo, por lo que antes yo contaba, que la reunión de la Comisión Interpoderes para los Crímenes de Lesa Humanidad, convocada de urgencia por Rosencrantz, y agrega página, después de un pedido de juicio político en su contra, se realizó sin representantes del Ejecutivo, del Congreso y de la mayoría de los organismos de derechos humanos. También, Página 12, toca otro tema que ayer conmocionó un poco, sobre todo porque desde el gobierno porteño no se lo ha explicado bien. En la legislatura, con los votos del Macrismo y sus aliados, como dice Página, se aprobó la rezonificación de Costa Salguero y se habilitó la construcción de un barrio de lujo con acceso al río. Será 26% del espacio público se va a utilizar para eso. El otro 74% quedará para áreas verdes. Digo, se queja el kirchnerismo a través de Página 12 de las mayorías. Ahora, si la tienen que ejercer en el Senado son buenas mayorías. Las mayorías de cualquier otro gobierno son malas. Es un doble estándar que verdaderamente tampoco ayuda. Bueno, y después todos los diarios traen una foto o casi todos, la mayor parte de Leo Messi. ¿Por qué? Porque ayer, Argentina, anoche 21 a 30, jugó con Ecuador en cancha de Boca, ganó 1 a 0. En un encuentro muy deslucido, Argentina pateó tres veces al arco y una vez fue el penal que convirtió Leo Messi, quien luego en el segundo tiempo logró pegarle de afuera del área un zurdazo que rebotó en un defensor y se fue al córner y después tuvo una tercera opción con Lucas Ocampo que tiró una masita después de un perfecto pase filtrado por Messi. Bueno, con poco, con nada la selección argentina le ganó a Ecuador. Un equipo que maneja a Gustavo Alfaro con mucha dinámica, mucha pierna, mucha velocidad, poca precisión, tampoco le pegó demasiado al arco ni puso a Armani en aprieto. Los diarios que tienen que hacerle un poquito de tachín, tachín a la selección, bueno, hablan puntualmente de Messi, todos, pero diciendo que bueno, que es una selección que puso primera, como dice el diario popular, porque bueno, se valoran los tres puntos. La nación, la Argentina empezó con un triunfo tibio. Bueno, ahí estamos con los titulares de los diarios. Ah, y hay uno en La Nación que me gustaría comentarlo, porque yo lo tengo anotado acá entre mis temas del día y que hay que marcarlo, porque verdaderamente es una cosa al menos curiosa. Ayer en el Paraguay se encontró un helicóptero, no funcionaba, pero estaba ploteado con los colores de la policía bonaerense. Es más, las fotos muestran que dice policía bonaerense. Bueno, ocurre que la bonaerense lo alquiló y lo usó hasta el año 2019 y lo mandó a Paraguay a arreglar. Nunca aparecieron los repuestos aparentemente y nunca lo quiso retomar la policía porque venció el contrato y quedó allí arrumbado y en este momento apareció y las fotografías le dan un tono de misterio. ¿No es cierto? Yo creo que la explicación viene por el lado de la desidia, del abandono. Bien, bien, los jueces Alberto dialogó con inversores de Estados Unidos, la corte, Rosencrantz, las tomas en Río Negro, en Neuquén, esto de Paraguay, el fondo monetario, el dólar y el desarrollo inmobiliario en Costa Salguero. Creo que es lo más importante del día, lo que hay que saber para poder arrancar la jornada. Tenemos entonces aquí la mesa servida. Vamos a ver si en el resto del programa podemos ir profundizando algunos de estos temas. Les debo los datos del tiempo, se los doy ya mismo. El Servicio Meteorológico Nacional, yo estaba esperando para actualizarlo a las nueve de la mañana, ya lo tengo, hoy marca 19 grados 7, 38% de humedad, muy, pero muy bajito. El viento sudoeste a un kilómetro por hora. Yo veo, aquí, tengo una ventana por delante y árboles en la calle, hay alguna brisa, pero hay sol, pleno, pleno sol y cielo celeste. Realmente una mañana muy bonita. Les reitero, 19,7, se espera 25 de máxima y para el día de hoy, ligeramente nublado, parcialmente nublado, algo nublado, el pronóstico de lluvias se diluyó y pasa para mañana a la noche. Y según el Servicio Meteorológico, continuaría con lluvias aisladas y chaparrones durante todo el lunes. Perdón, durante todo el domingo, quise decir, durante todo el domingo. Y el lunes ya esto se arreglaría, aunque con marcas térmicas un poquitito más bajas. Así que hoy tendremos, les reitero, una máxima de 25 grados. Bueno, 9,24 minutos. Buen momento para hacer una pausa. Esta es la edición 172 de Periodismo a Diario y como le decimos todos los días, inclusive para inyectar un cachito de esperanza, quédese tranquilo que faltan 84 días para terminar este nefasto 2020. Es mucho, pero cada vez es menos. Enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos con productos a la medida de tu organización Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección Galeno Cuidamos la salud y la vida de las personas Hoy más que nunca donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Para promover una Argentina con más y mejor industria el grupo Techint creó Propymes Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes el compromiso de Techint con su cadena de valor Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel Además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Flow West para vos para vos y para vos Si tienes cablevisión la aplicación de Flow es gratis Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular tablet o compu Flow Flow I don't care if Monday's blue Tuesday's grey and Wednesday too Thursday, I don't care about you It's Friday, I'm in love Monday, you can fall apart Tuesday, Wednesday, break my heart Oh, Thursday doesn't even stop It's Friday, I'm in love Saturday, wait Sunday always comes to end Friday never hesitate I don't care if Monday's black Tuesday, Wednesday, heart attack Thursday never looking back It's Friday, I'm in love Volvemos a periodismo a diario Les quedaron dos o tres cosas que tienen que ver con el deporte Primero decirles que ayer, además de Argentina Que le ganó uno a cero a Ecuador Hubo otros partidos Paraguay empató dos a dos con Perú Ganaba Paraguay dos a cero Lo empató el equipo de Gareca Y en Montevideo, Uruguay le ganó dos a uno a Chile Un partido para la polémica porque hubo un penal clarísimo De un jugador uruguayo Los chilenos todavía se siguen quejando No lo vio nadie No lo vio el juez, no lo vio el bar Lo vio la televisión, lo vimos todos Y los chilenos se sienten verdaderamente perjudicados Hoy habrá dos partidos Para los que siguen las eliminatorias Va a estar primero 20-30 Colombia-Venezuela Y después 21-30 Brasil con Bolivia Así que son los equipos que faltaban jugar Y en las tapas de los diarios También está, y yo lo omití Pero lo comentamos ahora Que ayer perdió Nadia Podorowska La tenista Rosarina Que jugó con una tenista polaca Realmente La barrió, la polaca tiene 19 años Una juvenil que llegó realmente con toda la furia Y le ganó 6-2, 6-1 en la semi de Roland Garros Y a las 9.50 Ya dentro de un ratito nada más Diego Schwarzman va a jugar Con Rafael Nadal Nada menos y nada menos Bueno, ambos buscando un lugar en la final Así que esos son los temas deportivos Que nos habían quedado sin mencionar todavía Bueno, la semana pasada El INDEC dio a conocer La tasa de desempleo Y el Centro de Estudios de la Nueva Economía De la Universidad de Belgrano En un informe Ha marcado Ha explicado Que esa tasa de desempleo Que se dio a conocer Verdaderamente tiene Algunas desviaciones Debido Evidentemente A la cuestión de la cuarentena Debido a que mucha gente quizás Como nosotros también lo habíamos marcado En su momento Se había quedado en su casa Y no había salido a buscar trabajo Bueno, esto está elaborado En un informe Justamente De la Universidad de Belgrano Y para hablar de eso Lo tengo en línea A Víctor Becker Que es director Del Centro de Estudios de la Nueva Economía Víctor, muy buen día Hugo Grimaldi ¿Cómo le va? Hola Víctor ¿Me escucha? Bueno Si lo tratamos de retomar Yo puedo ir leyendo Algo del informe Como para Ganar un poquitito de tiempo Este Lo tengo en línea Me dicen A ver Víctor ¿Me escucha usted? Sí, perfectamente Ah, muchas gracias Muchas gracias Bueno, nos explica Por favor Por qué ustedes llegan A este número Realmente Muy alto De 18,7 Este Bueno ¿Qué hicieron? ¿Qué simulaciones hicieron? Para llegar a ese número Y cómo Este Lo podemos interpretar ¿Nos puede explicar un poquito? Sí, cómo no Lo que llama la atención Cuando uno lee El informe del INDEC Es que Si bien es cierto Marca un aumento De tres puntos En el desempleo Lo que hay Es una abrupta caída En lo que se llama La población activa La población activa Tiene dos componentes La gente que está ocupada Y aquellos que están desocupados Lo que llama la atención Es que La suma Esta suma Haya tenido Una caída abrupta Durante el primer semestre Del año Entonces Indagando Qué es lo que puede estar sucediendo Nuestra hipótesis Es que Hay una cantidad de gente Que perdió el empleo Entonces contesta Al encuestador El encuestador le pregunta ¿Usted está trabajando? No, no estoy trabajando Porque perdió el empleo La segunda pregunta es ¿Usted está buscando un empleo? Y ahí Seguramente Muchos han contestado No Por la sencilla razón De que debido Al confinamiento No podían salir De sus casas Entonces Obviamente Hay un incremento En la cantidad de gente Que está sin trabajo Y que al mismo tiempo No ha podido salir A buscar empleo Eso Desde el punto de vista De las definiciones Del INDEC Hacen que esa gente No figure como desocupada Sino como inactiva Porque la condición Para figurar como activo Es que esté buscando Activamente Un trabajo Pero obviamente Digamos Las condiciones De la cuarentena Hacían que sea imposible Que esa persona Conteste Que está buscando un trabajo O sea Lo que esté buscando Por internet Por lo tanto Creemos Creemos que Efectivamente Hay una cantidad De gente Que el propio INDEC Registra Porque una de las Cuestiones Que el INDEC Sí Identificó Es la cantidad De gente Que estando inactiva Tendría interés En conseguir un empleo Entonces Sumando esta cantidad A los desocupados Que el INDEC Efectivamente registró Nos lleva a este total De 18,3 Si no me equivoco ¿Me lo cuantifica? ¿Me dice A cuántas personas Afecta este porcentaje? Bueno No recuerdo Exactamente Los números Pero Estábamos hablando Ahí De A ver Son el 13 Y este es el 5 O 4 Son Este Alrededor De unos 2 millones Y medio De personas Este Tengo acá El comunicado Así que se lo leo yo Desde acá Ah bueno Dice Esto se debe a que El INDEC Registró un salto abrupto En la categoría De inactivo Lo que usted Nos estaba explicando Cuyo total Representaría 1 millón 300 mil Personas Si se suma esto A los 2 millones 200 Que el INDEC Compuso como desocupados Nos da un total De 3 millones Y medio De desempleados Que número Sí 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 Efectivamente Son 2 millones 200 Lo que el INDEC Registra Y hay 1 millón 300 Que se agregarían Que es la gente Que se quedó sin trabajo Pero que tampoco Pudo salir a buscar trabajo Aunque quería Simplemente porque estaba Confinada por la cuarentena Efectivamente Es un número Significativo Es uno de los números Más altos de la serie O sea Salvo En la crisis Del 2001 2002 Nunca se alcanzó Un guarismo De estas naturalidades Además Sospechamos Que quizás Las propias Condiciones En las cuales Se hizo el relevamiento Este es un relevamiento Que no se hizo Visitando los hogares Como siempre Se hizo Sino obviamente También En razón de la cuarentena Son Encuestas telefónicas Por lo tanto No sería de extrañar Que en realidad El guarismo Haya sido Mayor Simplemente porque Las condiciones Del relevamiento Fueron bastante Precarias Yo sé que estamos En un tiempo Muy difícil De comparar Con otras Situaciones anteriores Pero Vamos a hacer Algún tipo De hipótesis En todo caso ¿En cuánto Tiempo Tiempo Cree usted Que esto Se puede Reconstruir En cuánto Tiempo Esto podría Volver a los Carriles Anteriores Necesitaría Que la economía Vuelva a los Carriles Anteriores Supongo Bueno Indudablemente O sea Hay una Recuperación Paulatina En la medida En que se Levantan Las restricciones A la actividad Económica Pero también Es cierto Que en el Interim Ha quedado Un tendal De empresas Que aunque Ahora ya Están autorizadas Para funcionar Directamente Bajaron la Preciana Definitivamente Entonces Acá Tenemos Una situación Donde vamos A tener Una recuperación Pero una Recuperación Parcial Porque en realidad Digamos Muchas empresas Han desaparecido Y hay otras Que de no mediar Digamos Una estrategia Digamos Que apunte A lo que yo A lo que nosotros Ya habíamos Señalado La necesidad Ahora de tener Un hospital De empresas O sea Acá hay que Así como La preocupación Inicial Fue salvar Vidas Hoy hay que Salvar Empresas Y eso Requiere Una política Digamos Que apunte A generar Condiciones Para que Por lo menos La mayor cantidad De empresas Que han quedado Al borde De la quiebra Puedan sobrellevar Esta situación Y salvar La mayor cantidad De puestos De trabajo Posibles Evidentemente El correlato De estos números Que usted nos Está marcando Tienen que ver Con el aumento De las cifras De la pobreza Sin ningún tipo De duda ¿No? Sí Indudablemente Si yo sé Que el relevamiento Que para el primer semestre Da una pobreza En el orden Del 40% Pero que En el segundo trimestre Llega ya Al 45% O sea Tenemos prácticamente Uno Uno de cada dos Argentinos En situación De pobreza Estos guarismos Son sólo Comparables Con países Como los países De Centroamérica O sea Estamos Como si geográficamente La Argentina Se hubiera trasladado A Centroamérica Los guarismos De pobreza De Argentina En América Latina Sólo son Equiparables A los de El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras República Dominicana Claro Y mucha Cantidad De estos nuevos Pobres Efectivamente Ha sido la gente Que perdió el empleo Lo que ustedes Están marcando ¿No? Absolutamente O sea Si uno Vela El propio Informe del INDEC Hay dos millones Y medio De personas Que tenían Un ingreso En el primer semestre Del 2019 Y que tienen Han tenido Cero ingreso En este primer semestre Pese a todos Los planes De ayuda oficial O sea Que no han recibido No solamente Ni un salario Ni tampoco Ni el IFE Ni el ATP Ninguna de estos De estos instrumentos Dos millones y medio Que no han tenido Que quedaron Sin ingreso Obviamente El correlato De esto Son Los niveles De pobreza De este estado Con el INDEC Más allá Del lastre De la pandemia La economía argentina La venía golpeada Llevamos una década De recesión Si esto no se revierte Todo lo demás Me parece que es ilusorio No sé Usted Creo que piensa lo mismo Sí Absolutamente Pero bueno Esto tiene Requiere Digamos Poner en orden La economía Que efectivamente Como usted señala Lleva 12 años consecutivos De estancamiento Y donde de alguna manera Este No se vislumbra Una salida A la actual Concentura económica ¿Y qué se necesitaría Becker? ¿Mayor inversión Por ejemplo? Yo Digamos Tengo un diagnóstico Un poco Diferente Creo que Cualquier cosa Que se haga En el plano económico Puede servir Más o menos Pero el problema argentino Es político Más que económico O sea Es imposible Cualquier plan económico Que pueden diseñar Con Este Con Mayor o menor Coherencia Es imposible Llevarlo a la práctica En un país Y dividido por la mitad Como es la argentina O sea Usted no puede decir Pretenderse De adelante Una política económica Coherente En medio De una División Tan profunda Como tiene La sociedad argentina Va a llegar A que cualquier Plan económico Fracase Este Obviamente Hay cuestiones Elementales Que uno puede señalar Hace falta Inversión Hace falta Aumentar las exportaciones Hace falta Normalizar El mercado Cambiario Ahora Todas estas medidas Que desde el punto de vista De la técnica económica Son de manual Son muy difíciles De implementar Cuando usted tiene Una sociedad Con el nivel De enfrentamiento Enfrentamiento Que tiene La sociedad argentina Eso hace Que uno Del plano De la economía Por más que visualice Cuáles podrían ser Las medidas Que idealmente Habría que adoptar Tropieza Lo que en su implementación Enfrenta A una sociedad Que está Profundamente Dividida Pero dividida No solamente En los instrumentos Dividida En los objetivos O sea Un sector De la sociedad Quiere ir Para un lado Otro sector De la sociedad Quiere ir Exactamente Para el lado Contrario Y no es que Las diferencias En toda sociedad Hay este tipo De divergencias Pero acá Son totalmente Polares O sea El nivel De desacuerdo Que existe En la sociedad Argentina De tal profundidad Es muy difícil Implementar Cualquier política Económica Porque cualquier Medida que se tome Siempre se va a Estraigar Con la oposición Del 50% De la sociedad Claro Sí, sí De hecho Digo En esos 12 años Que usted marcaba Perdón De contracción Hubo gobiernos distintos ¿No? El kirchnerismo El macrismo Y ahora otra vez Claro Pero el problema Es ese Que cualquiera Cualquiera sea el signo Y cualquiera sea el mayor O menor Grado de Acierto Del punto de vista técnico Se estricen Si Digamos Yo Poca vida Si acá Las gestiones Económicas Cualquiera sea el signo Es Este Tropieza Con esta dificultad Que es como Remar en un En un mar de dulces De leche Es decir Este enfrenta El grado de dificultades Que enfrenta Son tales Que por más Que técnicamente Este diga No Estas son las medidas Correctas Luego Este Se va a encontrar Con que son muy difíciles Es decir No son exitosas Porque hay una Es decir No hay una gran Hay una gran resistencia Simplemente Porque Digamos La mitad De la sociedad Opina Distinto Pero totalmente Distinto De la otra mitad Si 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 Está claro Digo El modelo anterior No es este modelo Y ninguno de los dos funciona Y no Y además Por las mismas razones O sea Porque La oposición frontal Hace De que En realidad Si Estamos Con un grado De enfermedad Psíquica Tal Que El mayor éxito Para cada uno Que fracase el otro Cuando estamos Toda arriba del Titanic Claro Es como Es como Alguien Que Digamos Después del Titanic Chocó Todavía anda Con el cerrucho Tratando de generar Nuevos agujeros Ha quedado Muy Pero muy clarito Béker Le agradezco mucho Este Bueno Los números Los datos Precisos Y la charla Posterior Le mando un abrazo En cualquier momento La seguimos Es muy amable Al contrario Gracias por llamar Al contrario Víctor Béker Este El hombre es director Del Del CENE Que es el centro De estudios De la nueva economía De la universidad De Belgrano Este Bueno Pese a mi ahogo Este La nota llegó A feliz término Y hemos escuchado Un punto de vista Verdaderamente Este Interesante Con aquello Que yo decía Al principio Del programa Las causas Se traducen En efectos La política Tiene el efecto En la economía Está claro Yo lo marqué Hoy Con esta situación Actual De momento Coryntural Béker Béker Fue más allá Dijo Bueno Esto viene Pasando Desde hace Muchos años Lo tenemos Claro Que es así Bueno Llegamos a día viernes Se nos está terminando La semana Todos los viernes Tratamos de mirar Un poquitito Para adelante Este fin de semana Que viene Es un fin de semana Largo Nosotros no volveremos Hasta el martes Así que tendremos Tendremos sábado Domingo Y lunes Para poder Mirar un poquitito De cine A través de las plataformas A través de los De todo aquello Que nos permite El entretenimiento En la mayor parte De los casos Quedándonos Quedándonos en casa Pero siempre Algún tipo De actividad Hay Y los viernes Julieta Sibona Nos las refresca ¿Cómo te va Juli? Muy buen día Buen día Hugo ¿Cómo estás? Bien Bueno Decía que nos vas a dar Algunos tips Para ver Si este fin de semana Largo Nos podemos entretener Un poquito Dale Habíamos hablado ¿No? Del festival Festival Escena 2 Cinemas Música El miércoles pasado Si no me equivoco Que es un festival Que está disponible En la plataforma Contar Que explora un poco Lo que son El vínculo Entre la música Y el cine Por supuesto A través de películas Dedicadas a artistas También homenajes Rescates Realmente es muy interesante Porque hay material inédito Y para los que les gusta la música Van a encontrar Pequeñas joyitas Ahí En la plataforma Contar 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 Se registran con un mail De forma gratuita Y después hay otro Festival Que empezó Empieza justamente el día de hoy Que les quería recomendar Que se llama Festifric 2020 Este Festifric Es un festival Que está Dedicado justamente A cinematografías Distintas ¿No? Son películas Que bueno Este es el festival Internacional De cine independiente De la plata ¿Sí? Así como hay un festival Independiente De Buenos Aires Que es el Bafis Y cual todos vamos Hay uno también En la plata Hay muchas películas En este festival Que por primera vez Se realiza de forma online Que bueno Van a estar disponibles Para ver de forma gratuita En la página Del festival Que es www.festifric.com.ar Y mediante la plataforma Fethome TV Que ahí bueno Se va a derivar Como para que vos Puedas ver Las películas Hay muchas películas Dentro de este festival Que vienen pasando Por distintos festivales Hay películas Que quizás te las perdiste Porque estuvieron En Mar del Plata Por ejemplo El año pasado Y tienen alguna proyección Por ejemplo Estoy viendo acá Las fotos de La Botera Que también fue Una película hermosísima También una película chilena Que todo el mundo Intentaba ir a ver Y no había entrado Y veo que También está disponible Bernarda es la patria También se va a proyectar También un estreno reciente Y después Películas que han pasado Por festivales internacionales Como en el caso Del reciente Toronto ¿Sí? Por ejemplo Películas que fueron premiadas En estos festivales ¿Sí? Siempre son dentro De un registro De cine independiente Que van a estar Participando Del Festifric Este año Así que como siempre Digamos Es gran oportunidad Sobre todo estos meses Ya ahora Finales de Falta el Festival Mar del Plata Que va a ser como El que va a culminar Con el ciclo de festivales Acá en Argentina Pero bueno Durante todo octubre Tenemos mucho movimiento De plataformas Y de festivales Para ver online Porque Sumamos Los que se realizan En otros lugares Habitualmente Un festival en La Plata Quizás no le ponemos Tanta atención Pero ahora lo podemos ver Desde nuestras casas Lo mismo como comentábamos La semana pasada A propósito del Patagonia Eco Film Fest Un festival De cine ambiental Que se realiza en el sur Que también lo podemos ver Entonces de repente Tenemos muchísimo Muchísimo Para ver Esto Les recomiendo Para este fin de semana Estos dos festivales Como habíamos dicho El miércoles El festival Escena 2 Cinemas Música Y hoy comienza también El Festi Freak 2020 El festival Internacional De cine independiente De La Plata Una aclaración más La mayoría de los casos Las películas Van a estar disponibles Solamente un par de jornadas Son películas Que tienen temas de derechos No son películas Que simplemente Están liberadas Ni nada por el estilo Son películas Algunas premiadas En festivales internacionales Que la vamos a poder ver Dos días A una determinada hora Así que les recomiendo Entrar al sitio Chusmea la programación También en algunos casos Hay cupos máximos O sea, por ejemplo Vos te metiste a la mañana Para ver que había Y sabes que a la noche Vas a ver una película Saca tu pase Digamos Reservalo Por las dudas Y en el caso Dejala en pausa Y después la ves Porque bueno Como pasó en el festival De cine alemán Hay muchísima más gente Viendo estos festivales Que en términos Normales Por decirlo de alguna manera Y colapsan Estas salas virtuales También Así que bueno Esto es www.festifric.com.ar Bueno, dejame que voy A ir mechando Algunas novedades De la mañana Pero vos Inmediatamente Después vas a Incorporar Alguna Alguna cosita más Esta mañana Habló el ministro De salud De la ciudad De Buenos Aires Fernán Quirós Y le preguntaron Por los shopping Tema que nosotros Venimos marcando Desde hace unos días Y dijo que sí Que están evaluando La reapertura Pero tiene que tener Capacidad limitada Etcétera Y también habló De que el personal Doméstico Podría volver A la actividad Otra pregunta Que le hicieron Fue sobre los hoteles Alojamiento Y allí Bueno El ministro Que es médico Etcétera Habló Del sexo De la actividad En estos tiempos De coronavirus Etcétera Etcétera Pero De momento Por ese lado No va a haber Novedades 914 casos Ayer en la ciudad 70 muertos Estos son 4.054 Total de fallecidos Y 133.000 El de contagiados Con un número Realmente Muy interesante Para la ciudad Ocupación de camas De terapia intensiva 43,3% Tengo alguna noticia más Pero vamos con algo tuyo Primero Julieta Bueno Habíamos mencionado Ya antes de que empezara Noviembre Las incorporaciones De películas Y series A Netflix También la semana pasada Hablamos del caso De Amazon Que películas Y que series Importantes Se incorporaban Pero quería mencionar En esta oportunidad La plataforma Movie Que también va Incorporando Distintas novedades Sobre todo En materia de películas Como para ver online Movie La verdad Es una plataforma Que cada vez Hay que ponerle Más el ojo Sobre todo A los que les gusta El cine de autor Y el cine independiente Como para Justamente Quizás lo contrario De lo que abunda En Netflix En Amazon Son perfiles distintos Pero me parece Que es una alternativa Como a este tipo De cine Online Y bueno Y hay dos películas Especialmente Interesantes Que se incorporan Que se incorporaron A principio De este mes Que son Blue Boy Que es una vez Esta película Es un documental Muy íntimo Del argentino Manuel Abramovich Fue el mismo Que hizo la película Sobre Lucrecia Martel Y fue ganadora Esta película Del oso de plata En el Festival de Berlín Después también La película Malina Uy Se me fue Se me fue la pantalla También Muy interesante Una película Basada en la novela De 1972 61 Two One También Una película Que justamente Se estrenó En el Festival De Cine De Tribeca El año pasado Que también Está bueno Como para Ponerle el ojo Así que bueno Para tener muy en cuenta También la plataforma Movie Tiene sus novedades Bueno la lista sigue Por supuesto Para tener muy en cuenta También como alternativa A las plataformas De Amazon Y de Netflix También Bueno yo Me voy a meter Un poquito en tu mundo Para contar algo Que leí ayer Que Netflix Tiene ya puesto En su página El trailer De un documental Que se llama Carmel Quien mató a María Mar Sí Sí Justamente Esta película Se va a estrenar El 5 de noviembre Es un documental Que bueno Justamente Va a abordar El tema Del asesinato De María Marta Belsunce Y tiene Realmente Genera muchas expectativas Porque es un caso Que conmocionó En su momento A todo Sobre todo A los medios Y a toda la sociedad Argentina Por bueno Por las características Que tenía Y no está resuelto Así que Y no está resuelto Y un poco Por lo que Contaron los Realizadores La idea Es hacer Son entrevistas A protagonistas De este caso Incluso A protagonistas Muy cercanos A la familia Y todo Y con la idea Un poco De que el espectador Pueda generar Pensar O generar Alguna hipótesis Sobre qué fue Lo que pasó Con este Con este caso Realmente Que conmocionó Tanto A la sociedad Argentina Algunos de los Entrevistados Principales Que va a tener Esta serie Son por ejemplo Carlos Carrascosa Diego Molina Pico Horacio García Belsunce También Diego Ferrari Claudia Piñeiro Digamos Dentro del género Y abordadas De otro lugar Así que bueno Esta serie Es una miniserie Que se va a poder ver A partir del 5 de noviembre En la plataforma Netflix Son Son poquitos episodios Y Y no tienen una duración Muy extensa Si no me equivoco Son cuatro episodios De 45 minutos Aproximadamente Cada uno Está dirigida Por Alejandro Artman ¿Sí? Y tiene la producción Y en la figura También de Showrunner Que es el nombre Que está tan de moda Ahora Que es un poco Guionista Director Productor A Vanessa Ragone Que fue la misma Productora De El secreto De sus ojos Hugo la recordarás Así que cuenta Con ese asesoramiento Y esa participación También Así que nada Eso Muchas expectativas Con respecto A esta serie Y ya que Nos metemos En el tema Policial Ayer Una serie Hay dos asesinatos Que ocurre En la ciudad En la ciudad De Buenos Aires Cuando van a tener Un contacto Dentro de la policía Que los va a informar Ellos van a ir Y van a escribir Un relato A partir de eso Pero hay dos cuestiones más Que van a ser Un poquito Del gancho Yo vi tres episodios Que no está nada mal Dos situaciones Que van a ser Un poquito El gancho Por un lado Ellos mismos Se van a ver Involucrados En un hecho policial Que de a poquito Se va a ir Delucidando Y por otro lado Las notas Que hacen ellos Son A peritos Forenses Reales Son profesionales De temas Del delito Reales Que están interpretados Por los personajes De ficción Así que eso También tiene Como un plus De generar Este vínculo Entre la ficción Y la realidad Julieta Ya que nombraste A Flow Vi Antes de ayer Creo ayer Un capítulo El cuarto De la serie Patria Yo como leí el libro Que entre paréntesis Lo tengo preparadito Para cuando te lo pueda mandar O lo puedas venir a buscar No hubo Ya renuncié Porque me lo regalaron Así que lo tengo ahí Y de hecho Dejé de ver la serie Para empezar a leer el libro No te podés imaginar Lo exactamente Fidedigna Que es la atmósfera Más allá de las actuaciones Que son muy buenas Pero está Perfectamente Trasladado Este A la cinematografía Y hoy Y acá En todo caso Esto lo empolvamos Con periodismo a diario Este Recomiendo una nota Muy buena De Marina Artusa Que escribe en la página En la parte cultural Del diario Clarín Hablando justamente De Patria Y del pueblo Que le dio Marco Que se llama Hernani Este La nota es excelente La encuentran Justamente En Este En internet O en el diario Clarín Así que Patria Me parece que Este Está funcionando Muy bien En HBO Y Estaban 4 De 8 Capítulos Y te adelanto Hugo Que se viene Como rumoreando De que va a ser Una de las series Del año Esas series Que después van a arrasar Con todos los premios De las cuales se va a hablar Mucho Así que bueno Atenti por ese lado Bueno Nos tenemos que ir Juli Así que creo que Le hemos dado A los oyentes Un montón de cosas Para que este fin de semana Largo Se puedan entretener Te Voy a despedir Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chao Chao Semana que viene Que va a ser algo complicada Porque tendremos Durante 3 días Miércoles, jueves y viernes El coloquio de ideas Así que vamos a ver Como repartimos La información Este Pero Por supuesto Hay muchísima gente Allí comprometida Empresarios Sindicalistas Gobernadores Horacio Rodríguez Larreta Axel Kicillof Alberto Fernández Bueno Este Realmente como todos los años El coloquio de ideas No se va a hacer en Mar del Plata Será de modo virtual Pero nosotros estaremos Este Como siempre presentes Porque es una caja de resonancia Bien pero bien importante 10 de la mañana Fin del programa Volveremos el lunes Tenemos El martes Perdón Tenemos un fin de semana Largo por delante Salvo la lluvia de mañana Después domingo y lunes Vendrá muy pero muy bien Les pedimos como siempre Que se queden En la sintonía De Ecomedios Ya mismo llega Saradí Tomaso Después Carlos Clerici Y bueno Y toda la programación Que la pasen muy bien Chao De La sintonía Te dice L'alve käyté Y toda suplasia Amén Tiene una mision F�� Thank you